¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Kupai y estamos aquí de regreso con full service para todos vosotros en otro episodio Y en este caso, antes de pasar a los After Story, que sería lo último que nos quedaría de esta serie por disfrutar Antes de todo eso, vamos a ir entonces con el final de Hisami Si bien recordáis, ya nos hemos pasado todas las anteriores rutas después de tantas cosas, aventurillas, momentos cómicos de densidad con Tomoki, etcétera y más, etcétera Básicamente, ahora toca hacer feliz a otra personita que no tenía la oportunidad, básicamente, y ese es Hisami Para poder tener el final de Hisami, la verdad es que hace falta unos cuantos requisitos Que la verdad no es muy difícil, honestamente Lo único que tal vez lleva algo de tiempo por el hecho de que, hombre, no tienes que estar conquistando a los demás Para el baile no tienes que ir con absolutamente nadie Tienes que mostrar preocupación por Hisami e incluso hablar bien del jefe cuando se habla en ciertos momentos de los masajes, etcétera Y procurar no tener relaciones con nadie Es inevitable a veces, es inevitable, ya lo voy a decir Hay ocasiones en las que es inevitable Pero hay otras veces en las que se puede evitar bastante bien Entonces, básicamente, es un plus Es un punto a tener en favor en todo esto So, bueno, pues por fin estamos en una escenita especial que ocurre justamente por el día 50 y pico Por ahí, después de que han disparado a COVID, básicamente En la que tenemos aquí a nuestro Hisami bastante dubitativo sobre algo Esta escena incluso me apareció en su momento Cuando estaba haciendo la ruta de ambos de los gemelos So, ya, vamos a ver entonces De algún modo la gente ha escuchado sobre el tiroteo reciente aquí No es seguro para mí estar aquí más ¿Cómo hago que se quiten de mi esencia? Si alguien más desapareciese en otra parte, probablemente concentrarían su atención ahí Tengo mucho dinero, así que las desapariciones no serán un problema Una vez que todo esto termine, eso sería el mejor momento para salir de la ciudad Y el pobre Hisami probablemente solo será una de aquellas pobres víctimas Pero antes de que eso suceda, parece como que voy a tener que ser más persuasivo con Tomochi Esta vez, tú no te estarás escapando Ok, Okan Ok, pensaba que sería de otra manera, I don't get it Necesito que hagáis algo por mí Esto podría ser vuestro último trabajo Sois libres de iros después de lo que habéis hecho por mí ¿Qué es? Tenemos un producto especial, dice Pero recuerdo que era distinto I don't get it, I did everything I don't get it myself Vale, supongo que tendré que ir cargando esta entonces Because that doesn't have any sense That doesn't have any sense I did all that, pero bueno Cuanto más veo a Tomochi, más yo no puedo competir con ninguno de ellos Hisami, ¿qué te sucedió? Esa causa de él Ahí está Y aparecen en este caso, no sé por qué la otra ocasión Después de tanto esfuerzo y ese tipo de cosas Me estás diciendo que it was useless Pero bueno, menos mal que decidí esto Solo por si las moscas Just for the things Y habría que decir He estado equivocado todo el tiempo ¿Tú te pediste por mí, Hisami? Sí Ey, hay algo que quiero contarte Vale, ¿qué pasa por tu mente? Necesito confesar algo hacia ti Ya veo Lo siento Necesito quitar esto de mi pecho Cualquier cosa que sea, lo aceptaré Tara Verás What? 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 Ahora las cosas deberían ser distintas Ahora sí, las cosas deberían ser distintas What is going to be? Ah, Hisami sigue sin haber venido a trabajar Ha pasado un tiempo Podría ser que él No, no, no debería pensar en cosas malas De hecho, el jefe no estaba aquí hoy tampoco, ¿cierto? Supongo que solo estoy paranoico ¿Ah? ¿Un mensaje de texto? ¿Qué es lo que dice? Ven al spa, estoy esperando por ti ¿Ah? ¿Quién es este? ¿Algo sucedió de nuevo? Será mejor que me dé prisa A ver, por favor, por favor Que se abra el final Que se abra Ah ¿No hay nadie aquí? Ah, hola señor Tomoki Señorita Tara Hola Fui llamado por un número desconocido Por favor, venga conmigo Va, vale Demasiado sombrío esto Pero espero que sea por lo mejor Esto es Sí, este es el cuarto del maestro Eh, ¿de qué va esto? Él quería verte Ah, eso, de hecho es de alguna manera un gran asunto, ¿no es así? Ey, esa voz Oh ¿Hisami? Yo, Tomochi Ah, no Me gustaría presentarte al maestro, señor Tomochi ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Oh, damn Sí, esperaba eso Pero es la verdad Invertí bastante en este lugar Y me oculté como el codueño de este spa ¿Eh? ¿Dónde has estado todo este tiempo, Hisami? Eh, eh Hemos estado preocupados Lo sé No estoy tan desinformado, Tomochi Técnicamente he estado acosándote por un tiempo ahora Eh, pues Y lo dice con calma, ¿sabes? Me encanta De hecho Nunca esperaría que tú te volvieras con este lugar Estoy sorprendente incluso para mí Aún así Me alegro de que estés bien, Hisami Gracias Pero no creo que pueda quedarme aquí más, Tomochi Así que esto probablemente sea la última vez que te veré ¿Hisami? Te dejaré hablar con él, Hisami Gracias, te lo debo No lo menciones Esto ya parece un final mucho más, no sé Pacifista, ¿ves? ¿De qué va todo esto, Hisami? No he sido completamente honesto contigo, Tomochi De hecho, soy un hombre buscado en este lugar No es seguro para mí más Hisami Pedí a aquellos hombres que te secuestraran el otro día ¿Qué? He estado envuelto en cosas menos desabrosas Cosas de las que no puedo escapar Tengo mucha sangre en mis manos, Tomochi Para ser honesto, te habría hecho más Si no hubiera tenido este extraño cambio de corazón ¿Estás envuelto en todas las desapariciones de últimamente? No todas ellas, pero es gracias a eso que no me siento seguro aquí más Tú te sorprenderías de cuánto dinero puedes hacer en esta industria Es bastante lucrativo No puedo realmente decir que es un enorme pago Cuando tú pagas con lo que queda de tu humanidad, aún así Yo... no tenía ni idea ¿Qué es lo que incluso te empujaría a hacer eso? Por fin no vas a detallar Estaba aburrido, eso es realmente todo No ¿En serio? ¿En serio? Siempre he conseguido lo que quería Y sabía cómo conseguirlo ¿Sabías que entré al banco Acostándome con unas cuantas personas? Puedo fácilmente hacer eso Ay, no fastidies Hizami Soy bastante escoria Tomochi Y la clase de escoria que no te merece Hizami Oh, damn Pedí que vinieras aquí para confesarme a ti Me gustas Tomoki Probablemente más de lo que debería haber hecho Me gustaba tu cuerpo Para ser honesto No puedo negar lo ardiente que eres Pero después de verte con todos aquellos otros chicos Verte... Ver un lado de ti Que nunca alguna vez tuve oportunidad de ver Y... ¿Tú nunca hablaste mal de mí? Me sentí incluso más como una escoria ¿Por qué va? Hizami Yo... Voy a dejar este lugar Tomochi He ahorrado suficiente dinero sangriento para irme Para nunca verte nuevo Tú... Tienes este efecto en la gente No quiero traer a Tara abajo con mis propios problemas Ella prometió que no me reportaría Eso... Pues todo Ya me siento mal... Eh... Soltando mi alma hacia ti de esta manera Tú no me verás de nuevo Lo siento, tío ¡Espera! ¡Espera! Tomochi No me importa lo que has hecho Soy esencialmente un asesino, Tomochi Soy... Estoy más allá de poder ser salvado Déjame vivir mi retorcida vida ya No, no lo haré Tomochi Tú tienes razón Nunca pude conocerte para nada antes Para ser honesto Siempre te encontré molesto De alguna manera De un cabeza hueca Y probablemente incluso incompetente ¡Dean Tomochi! Aunque lo de cabeza hueca También lo dice la persona adecuada No sé qué deciros ¡Auch! Sí, ¡Auch! Pero, sin importar lo que estaba preocupado Cuando desapareciste Te eché mucho de menos, Hisami Tomochi No hagas esto más duro de lo que ya es No... No hay... Yo... No quiero que te vayas Tú tienes mejores amigos que... Tú tienes mejores amigos aquí, Tomochi Es de lejos mejor... De lejos mejores hombres que yo Pero no quiero a nadie más No puedo quedarme aquí, Tomochi Entonces iré a donde vayas Tomochi... Yo... ¡Oh my god! No fastidies Quédate conmigo ¿Qué? ¿Dónde estaba este Tomochi De los pasados dos años? Yo... ¿Te quedarás aquí? No puedo quedarme aquí más Pero si... Tú sigues queriendo... Iré a alguna parte fuera de esta ciudad Un lugar que solo nosotros conozcamos Me quedaré... Empezaré de cero desde ahí Así que... Por favor... Visítame Vale Lo siento Lo siento también, Hisami ¡Achol! No puede quedar así ¿Está esto bien contigo, señorita Tara? Sí Sabía sobre lo que él iba a hacer Así que solo lo dejé llevar Él ha sido amable de su propia manera también ¿Ambos sabéis eso? Cuando amas a alguien Tú también deseas por su felicidad ¿Tara? ¿Qué vas a hacer, pequeña? Y sé que el señor Tomochi Puede traer su felicidad En una manera que yo no puedo Entendido Me encargaré de todo lo demás Desde ahora en adelante ¿Trabajaréis conmigo, cierto? Por supuesto Solo dejemos las cosas estar Hisami oficialmente nunca regresó Al banco Swartz Desapareciendo como alguno de aquellos Que supuestamente habían sido victimizados Mantuve el secreto del jefe Pero secretamente me encontré con él De vez en cuando Yo sé que lo que él hizo estuvo mal Pero sé que él es mejor persona ahora Es lo que me gustaría pensar Hisami, déjame hacerte feliz esta vez Wow ¿Qué estapas? ¿Hisami? Tomoki Oh, esto ya es escena Esto ya es final Esto ya es final Tú tienes realmente mal gusto Para los amigos ¿Sabes eso? ¿Qué? Lo sé Pero aún así Tú eres más que eso Hisami Ay, qué bonito Yo no te merezco Por favor No digas eso ¿Qué hay de las otras personas? ¿Qué hay de tus otros amigos? Ellos no saben nada sobre ti Tú no sabes nada sobre mí tampoco aún así Eso es por lo que estoy aquí Para arreglar eso Tomochi ¿Cuándo te volviste tan suave con cosas como esta? No puedo creer que yo soy el que está volviéndose avergonzado ¿Qué me van a contar? Ey, es de alguna manera bueno verte vinculado de esta manera Yo soy el que usualmente tiene que lidiar contigo Ey Bueno Está bien Yo estoy bien por ahora Me las arreglé para conseguir un nuevo trabajo donde la gente vagamente me conoce Pero me gustaría pensar que es un trabajo honesto Eso es bueno, Hisami Esto es tu responsabilidad, ¿sabes? ¿De qué manera? ¿De qué modo? No veo la responsabilidad aquí Yo no hice nada Exacto, en este caso tengo que estar de acuerdo con el Tomochi Tú hiciste todo Entonces tomaré responsabilidad de ello ¡Joé, el Tomochi! ¿Estás serio? Mejor que lo hagas Ahora tengo una pequeña entrada de nuevo Mientras te tenga todo para mí solo Tomochi Es tan raro verte tratando de tomar el control de esta manera, Tomochi Pero... De algún modo me gusta esta clase de juego también ¿Tienes alguna petición especial? Solo cállate y bésame ya ¡De nuevo la frase! ¡La fría de física! ¡La fría de física! ¡Me encantan! Quizá mí y yo seguimos teniendo un largo camino por el que ir Pero... La escena es preciosa, ¿no? No quiero que se pierda de nuevo Él ha hecho cosas horribles, pero... Confío en que él ha cambiado Y eso es todo ¡Eso es todo! Bueno A ver A ver A ver A ver It's fine It's fine Honestamente Honestamente It's fine It's... It's fine La verdad es que... La verdad es que sí La verdad es que de algún modo Prefiero mil veces esto So this is... Así que este es el final de Hisami entonces En todo caso That was cool En cierto... En cierto modo Tara le quería este tipo de cosas Pero dándose cuenta de que... No la amaba realmente este tipo de asuntos Dejó a Hisami ir a por Tomoki Y contar todo esto So... I like it Técnicamente todo esto podría haber terminado Mucho antes En el día 59 O por ahí creo que era De no ser porque Hisami prácticamente Quería seguir llevando a cabo sus planes Para atrapar a Tomochi Y es por eso por lo que tenemos los días extras So that's curious Y de alguna manera No sé si he sido solamente yo Pero me ha recordado un poco a... A Gretsuko por un lado Más que nada por ese asunto de No me conoces No me conoces realmente de nada todavía Y ese tipo de cosas Pero eres la persona con la que quiero estar I don't know That was curious Eso fue... Bastante curioso diría yo Y no sé Ha sido un pequeño detalle Ha sido un pequeño desenlace No ha sido una gran cosa como las demás rutas I know Pero teniendo en cuenta el backstory Toda la historia detrás de Hisami E incluso las partes intermedias Donde interviene Vemos su punto de vista Mejor dicho Diría que I get it Diría que lo entiendo bastante Bastante bien Y que le pega No sé Tal vez soy yo Realmente creo que le pega bastante bien Y... A full service De algún modo Tal vez habría esperado un poquito más Pero... Pero creo que estuvo bastante viendo ¿Y sabéis lo que esto quiere decir? ¡Oh Dios santo! Lo que consta en sí El... El... El gameplay está Ahora solamente nos queda ver Los after story del juego Que es una de las cosas que quiero Ver con ustedes Entonces... Estoy súper entusiasmada Honestamente No sé cuánto me puede llevar Voy a intentar que en un solo vídeo Me lleve todos los after story Aunque lo dudo mucho Dudo que eso llegue a pasar Honest Dudo... Dudo que llegue suficiente Para un solo... Solo vídeo Aunque... ¿Quién sabe? Who knows? No lo podemos decir de seguro tampoco A lo mejor uno o dos vídeos Como máximo Tal vez Y sería el final definitivo De full service I can't believe it Dios ¿Cuándo iniciamos con esto? Es que realmente... Es increíble como pasa el tiempo He estado trabajando tanto En este juego Creo que ha sido uno de los juegos Ya hoy que me ha hecho Trabajar más A causa de todas las escenas De por medio De todo lo que he tenido que hacer That's true Eso es una cosa bastante cierta But that was cool Me mereció mucho la pena Todo para ver Aunque fuera ese final Honest Y la verdad No sé Decidme que opináis Referente a este desenlace Con Hisami Honestamente Me ha gustado bastante Por lo demás Llego el momento De despedirnos Aquí por ahora Nos veremos En el próximo episodio Por supuesto Para ya ver Los after story De full service Como ya había dicho Que iba a hacer Desde hace bastante tiempo So ya sabéis So ya sabéis que Like, comentarios Cualquier cosa se agradece Muchísimas cositas guapas De verdad De corazón No olvidéis ver las cosas En la descripción Informaros aparte Por si acaso Que ahora estoy en Twitch También Por supuesto Haciendo directos Y ese tipo De weas Así que Si queréis Pasaros por ahí De vez en cuando Para echarnos Unas risas De por medio Es realmente Appreciated En serio Se agradece muchísimo Normalmente Hago directos De lunes a viernes Con que le haré Soso Realmente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que nos habéis estado dando En serio Gracias a vuestro apoyo Todo esto es posible Básicamente Es posible seguir adelante Luchando contra todas las cosas De frente y en adelante I love you Cositas guapas Os quiero muchísimo En serio Nos vemos Bye